Nunca va a aceptar que nuestras vidas cambiaron, y menos que yo sea feliz y que me dé una oportunidad de amar. Para ella es una humillación que yo haya elegido un hombre como Chente. No le hagas caso. Mi amor, es que no es tan fácil, porque ustedes son lo más importante para mí y no las voy a arriesgar por nada del mundo. Mamá, tú no tienes por qué dejar de ser feliz solo porque mi hermana te está chantajeando. Nada. Señora, señor, señorita, pruebe las tortillas españolas. Doña Nati, una delicia al alcance de su bolsillo de huevito y papitas picadas con chorizo. Queso sabrosito. Todo el clan, bien barato, bien sabrosa. Cómprele, cómprele y toda la familia desayuna tortillas. Doña Nati las prepara con amor y con gran sazón. Torti, tortis españolas, Doña Nati. ¿Qué es eso? Mamá, yo creo que es mejor que lo veas tú. Ven. No. Újole, pero ¿quién se asoma por la ventana? La bella Doña Natalia. ¿Tortillas Doña Nati? Pues que no sé por qué le puse ese nombre. Ay, qué oso, mamá. A mí me parece simpático. ¿Vale, mijo? ¿Salud, Lala? ¿Sabes? A mí me parece muy simpático. No, Chente enloqueció. Ay, no, me encanta porque es espontáneo y me hace reír. Me da ánimos para seguir adelante. Así es así. Le voy a dar consejitos para que siga siendo el ridículo. Sí, eso es lo que más admiro de Chente. Velo, es un hombre sin complejos que se atreve a hacer lo que su corazón le manda. No siente vergüenza y simplemente lo hace. Hay que buscar cómo persuadir a Natalia de no continuar con ese romance de barrio. Yo confío que sea algo pasajero. Natalia no va a soportar mucho tiempo como pareja de ese tipo. Mario, es que no lo has visto. Qué horror. Si no hacemos algo pronto, todo el mundo se va a burlar de Regina y de mí. Nos van a hacer stickers diciendo que somos las Garnachians. Hoy tenemos una cita de negocios. Voy a aprovechar para hablar con Natalia. Espero que esta vez sí me escuche. Sí, pero tienes que ser muy firme, Mario. Es tu momento. Contarías con todo nuestro apoyo y aprobación. Mucho mejor tú que el antojito mexicano ese. Bueno, obvio, hasta que mi Dari salga de la cárcel. No, no, no. Eso nunca va a suceder, Andrea. Bueno. ¿Por qué pones esa cara, Mario? ¿Sabes algo de mi papá? No soy yo la persona adecuada. Mario, por favor. ¿Qué pasa con Adrián? Andrea, tu papá ya recuperó su libertad. Mi hijo, subes a darle los globitos a la abuelita, ¿no? Hola, precioso. Toma, hijo. ¿Qué huele? ¿Me oíste gritar nuestra marca por todo el barrio? Ah, tortillas, doña Nati. Simón, necesitamos un nombre bien pegador en lo que abrimos la sabrosa. Ah, no. ¿Eh? Prométeme que yo voy a escoger el nombre de nuestro negocio, por favor. Sí, está bien, pues. Oye, ¿y qué crees? También paré oreja en el barrio y la venta de tortillas va pero viento en popa. ¿De verdad? Ay, qué bueno. Y también ya contraté al primo del Donovan para que se haga un recorrido todos los días anunciando la tortilla. Primero aquí en el barrio y luego ya nos lanzamos en las colonias cercanas. Mi amor, no, estamos yendo muy rápido. No, mi bonita, hay que pensar pero en grande para sacar grandes resultados. ¿Eh? Bueno, me tengo que ir al mercado por más ingredientes y ¿sabes qué? Mario quedó de pasar por mí en una hora. ¿Qué? Gente, amor, hay que apurarnos, no tienes que atender tu refaccionaria, córrele. Sí, pero tengo ganas de estar contigo todo el tiempo. Vete a trabajar. Más tarde nos vemos. Está bien, pero no olvides que te amo con todas las fuerzas de mi corazón. y yo a ti, Vicente. Ya me voy. Mi amor. Ay, Natalia, a ver. Qué chulada, qué chulada. mi fortuna es amarte, tuve suerte al encontrarte contigo como sin dinero. Cada día es perfecto, mi fortuna es ser tuyo. tortilla, tortilla española, de huevito y papita. ya sabía que ibas y ya sabía que ibas a salir con tu chistecito. Ay, mejor ni me reclames, que no quiero armar show aquí. Ja, ni que fuera la primera vez. El tabo me habló bien preocupado porque el Juan Gá está ahogado de borracho. No me digas. Está despechado queriéndose cortar las venas porque lo mandaste a volar. Y ni modo, que apenas se le rompí el corazón, pero pues es que yo nunca me pude sacar al chente de la cabeza. Yo creo que se te pasó la mano. No, el chico ya se andaba proyectando. Ya nos veía teniendo hijos, casados, ay, no. No creo que fue el modo correcto de tronarlo, pero mira, por esta vez por lo menos te reconozco que fuiste honesta. Aparte, mira, se le va a pasar bien rápido. De mí, ¿te acuerdas? Al ratito ya le va a andar tirando los perros a la Kimberly y se va a meter con ella. Y aguas contigo, ¿eh? Porque seguramente a ti también te va a tirar el perro. ¿Qué pasó, mi Vale? ¿Tres caras de susto? Te estaba buscando, chente. ¿Qué pasó? Tu carnal, el Juanga, se anda poniendo el juete de su vida, ¿eh? ¿Y ahora? No, pues es que la Olga ya lo mandó a freír espárragos. ¿Y dónde está mi carnal? Allá, fuera del taller. No, hombre, se instaló en la banqueta con todo y su bocina cantar puras rolas de dolor. ¡De dolor! Silvanme un tequila pa' olvidarme esta herida pa' olvidarme de sus besos el calor que hay en su cuerpo yo lo hice y no lo sé, amor. Pasé por aquí y vi mucho ambiente. Por eso traje mi propia botella en mi propia botella. Hará que me recuerde a esa mala mujer. ¿Pero qué tenemos aquí? Un soldado caído en esa guerra llamada amor. Dios los hace y ellos se juntan. Pobre carnal se lo dije mil y un veces la Olga no lo quería para bien. Yo no voy a poder vivir sin los besos de mi chanquita. Sin sus besos y sus encantos ¿no, carnal? ¡Párale! ¡Párale! Si mi chanquita es una de mí está decente nunca se ha metido con nadie. Ella quería llegar virgen al matrimonio. Es que se ríen. No te estoy riendo tú. Es que se ríen. Es que se ríen. Ya, carnal. Ya estuvo. Ya estuvo. Tú siempre estás de mi lado, carnal. Ah, tranquilo. Es que la Olga me acaba de dejar pero tú nunca me has dejado, carnal. No, no, no. Traté de calmarlo pero no se controla. Todo lo contrario. Está dolidísimo por el descolón que le dio a Olga. Sí, cómo no. Gracias, Tavo. Yo me encargo. Vale, gracias. Vámonos de aquí, Juan. Necesitas un café. Necesito a mi chanquita porque me voltó como batería vieja. Agárrate fuerte. Vámonos. ¿Qué te...? ¿Cómo le haces, carnal? Llevamos la mismita sangre en las venas. Por ti se pelean las mujeres y por mí ni me fuman. Lleviánate, hermano. Ya vendrá la mujer que vea el enorme corazón que tienes. Vámonos. No me hace el corazón, carnal. Vámonos. También el alma. A eso. Ya no vivo aquí. Me escurrieron. No, carnal. Así como ahora me largo en su vida. Cálmate, carnalito. Ahorita hablo con Chole. Yo me arreglo con Noya para que vuelvas aquí. ¿Eh? Lo que necesitas es dormir. ¿Por qué me dejó mi chanquita? Señorito, mi amor. Me prometí adaptar a la luna a toda mi hija, carnal. No, no, es que sí te pegó bien duro. Nunca te había visto ponerte así por una mujer. Si no estabas segura de lo que sentías por él, ¿para qué lo ilusionaste tanto? Yo ya había hablado contigo de esto, Olga. Chente, pues, yo intenté que funcionaran las cosas, pero no pude. Ya no empieces con eso. Es que, Chente, es la verdad. Yo intenté olvidarme de ti con el Juanga, pero, pues, no funcionó. Intenté volver a enamorarme, pero ¿qué hago? En el corazón no se manda. Sí, yo mismo se lo advertí. Chente, te juro que yo nunca quise lastimarlo. Pero es que cada que Juanga me tocaba y me besaba, yo solamente pensaba en ti, Chente. Ya estuvo, ya estuvo, no sigas, que estás hablando de mi hermano. Pues sí, pero ¿qué hago? Me dio manos de equivocarse, ¿no? Y a pesar de eso yo le dije la verdad y terminé las cosas con él. Pues sí, eso sí es mejor. Chente, yo estoy enamorada de ti. Oiga, pero es con la misma cantaleta. Pues es que escúchame, yo solamente quiero que me des una oportunidad. No, ¿qué oportunidad? No me puedo olvidar de ti, Chente, por favor. ¿Qué cuanta? Menos mal que la Junta se canceló. ¿Qué estás haciendo? Natalia, yo... No, mi amor, no, no te estoy preguntándote. ¿Me puedes explicar porque